En la simulación de este incendio registrado en este centro de Abastos, hubo algunas observaciones como el desconocimiento del uso de extintores por parte de los comerciantes y la falta de ambulancias, pues algunos heridos quedaron en la playa Arica. Ellos han tenido la disposición y la voluntad de capacitarse como brigadistas de defensa civil, ellos han intervenido inicialmente en los incendios simulados y luego la respuesta de las instituciones, especialmente los bomberos. El secretario técnico de defensa civil, Carlos Valareso, lamentó esta situación debido a que el riesgo es latente y las consecuencias serían graves en caso de ocurrir una emergencia en este centro de Abastos. Toman a broma, eso sucede casi en todos los simulacros y no toman conciencia de la situación de riesgo en que se encuentran. Cuando ya sucede la tragedia, estamos buscando responsables. Esta ha sido una muy buena oportunidad para que los comerciantes que sabían del simulacro porque esto se ha anunciado desde la semana pasada, hubieran podido evacuar. Se espera corregir algunos errores de este plan de contingencia para casos de desastres en este centro de Abastos. Recomendaron además que los comerciantes tomen conciencia de las consecuencias que originarían en caso de presentarse una emergencia real. ¡Gracias!